La historia de Lala La han escrito los hombres que han hecho del trabajo su compromiso de vida y han creído en un proyecto que ha crecido y a la visión de quienes han estado al frente de la empresa Sus recuerdos dan idea del gran esfuerzo que ha significado hacer de Lala la empresa lechera más importante de México con presencia internacional La memoria se conserva y nos remontan al momento en que las manos eran la máquina perfecta para obtener la leche Hace más de 60 años, así ordeñábamos las vacas La ordeña era mano, o sea, se le daban 20 vacas a cada ordeñador para que las ordeñara dos veces al día Es un trabajo muy pesado ordeñar 20 vacas Estas manitas ordeñaron vacas 15 años De los 10 a los 25 años ordeñé vacas a mano Las vacas yo las curaba, las ordeñaba, las alimentaba Era mi vocación, era mi vida Antes de ir a la escuela tenía que ordeñar las vacas Entonces yo llegaba a mi escuela oliendo a vacas y las muchachas no querían sentarse cerca de mí La necesidad hizo que los productores de leche se agruparan En aquel tiempo había la incidencia de fiebre de malta aquí en la comarca lagunera, era altísima Y la consecuencia, según decían los médicos era por el consumo de leche bronca Entonces el gobernador del estado llamó a los ganaderos Y les dijo, no se puede seguir vendiendo leche bronca Hay que pasteurizarla Los ganaderos le respondieron casi al unísono ¿Con qué señor gobernador si no tenemos apenas para mantener las vacas? Dijo, aquí traigo ya a un director de un banco para que les haga un préstamo y se organicen, porque si ustedes no ponen la planta la voy a poner yo, mi gobierno Y con dos y medio millones de pesos que consiguió el señor gobernador se inició la construcción de la unión de crédito primero y luego la planta Tuvieron esa gran visión de conformar en 1950 la planta pasteurizadora la pasteurizadora laguna que sigue existiendo en la Cuauhtémocan en Torreón Pero un año antes habían fundado la unión de crédito en 1949 Y digo que fue una visión y una habilidad de hacer las cosas porque nos conformaron primero por decir la forma de financiarse y después hicieron la planta ¿Y cómo se vendía la leche en los 50's? ¿Cómo se comercializaba? Ellos la enfrascaban en frascos de vidrio con tapa de cartón y en un carrito la salían a repartirla por las calles de Torreón El envase de vidrio pues se manejaba o sea era costoso o la botella de vidrio había que estarla recogiendo había que estarla lavando El vidrio pues era el elemento básico para envasar la leche pero ya se había venido la tecnología del cartón entonces toman el cálculo de las cosas de los consejeros de entonces y empiezan a hacer un pues un un approach un acercamiento a hacer ese cambio cambio que fue pues extraordinariamente benéfico para la empresa realmente para mí ese fue el inicio empezar con con un cambio tan radical como fue dejar el vidrio para adoptar el cartón En un incesante fluir de ideas se consolida un anhelo que parecía inalcanzable llegar a la Ciudad de México con la leche lagunera Todo mundo pensaba que era un sueño llevar a esa distancia la leche Aventura porque era una aventura ir a llevar a la leche a México y venderla Tenía que trasladarse con con pipas como se hace ahora que fueran térmicas y que pudieran viajar a una distancia mínima de mil kilómetros y regresarse vacías eso era un un reto Y fue un éxito primero por la calidad del producto Aquí se hizo una campaña muy intensa sobre la calidad Gracias a eso el producto pudo manejarse a grandes distancias con una calidad óptima Yo diría que el despegue hacia la Ciudad de México fue el detonador de este grupo El orgullo de ser parte de Lala se manifiesta de muchas maneras y es que Lala es una empresa con una gran historia que se escribió con trabajo esfuerzo y dedicación Es el líder en el país también está incursionando en el extranjero Pues esos crecimientos son signo de que la empresa pues tiene potencial para expandirse pues ver posibilidades en otros países como fue Estados Unidos y al rato pues ser una empresa mundial hay que ser aventados y hay que hay que tratar de crecer ¿Cómo ha pasado el tiempo? Hoy Lala es más que una marca es un nombre que nos da identidad Lala significa La Laguna y para nosotros es la tierra que nos ha permitido ser tierra de esfuerzo de trabajo arduo y de espíritu pujante que da cabida a todos La historia de Lala es una historia muy grande Ha sido una escuela para mí en lo personal y creo que es un ejemplo para muchos y es un orgullo pertenecer al grupo y pertenecer al consejo Le hemos echado muchas ganas apoyados desde luego por nuestros amigos consejeros en turno y apoyados por el gran capital humano que tenemos en el empleo que son todos los trabajadores pues partiéndose con la empresa Debemos luchar para un mismo fin y siempre con la mira puesta en ser mejores cada día ser maestros en nuestro trabajo cada quien es lo que desempeña Quede constancia de que yo soy un hijo agradecido de Doña Lala de Doña Lala de Doña Lala de Doña Lala